Hicimos la presentación formal de lo que se anunció a través de los medios de prensa con estos aumentos de GNC que hemos tenido. Es el aumento de combustible, no solamente en el GNC, sino también en el combustible líquido. Ya el décimo quinto de lo que va del año, eso nos golpea de manera directa a nosotros, no solamente en lo que es el insumo del combustible, porque para poner en puesta en marcha una maquinaria no solamente consume combustible, sino hablamos de todo lo que embarca los insumos para poder prestar los servicios en el taxi. Hemos venido mucho tiempo, mucho tiempo venimos y estamos actualmente subsidiando la tarifa con nuestras unidades, resintiendo nuestro bolsillo. La espalda, para hacer hablar más en crudo, la espalda del propietario nada más. Ya con esto ha sido como un golpe de nocao para nosotros el incremento del GNC. Realmente nos lleva a esta situación, que si nos preguntarían, nosotros queremos incrementar la tarifa, sería no, pero nos vemos obligados. La situación amerita a que readecuemos la tarifa, porque si no, vamos a ir sistemáticamente desapareciendo y siendo un servicio cada vez más precario, porque no vamos a poder ni sostener las unidades, ni poder seguir adelante con las prestaciones de servicio, más con las medidas que se han anunciado, que a partir de las 22 horas no va a haber transporte público de pasajeros, la única alternativa como transporte queda el taxi, legalmente hablando y regulado por el municipio. Entonces venimos al municipio, venimos a lo que es el Consejo Deliberante, donde se hace la readecuación de los cuadros tarifarios, venimos porque el municipio es el ente regulador de la actividad, y como ente regulador tiene que cumplir su función de regular la actividad. Hoy estamos totalmente desfasados con la cantidad de aumentos, con la cantidad de cosas que venimos soportando. No solamente es eso, sino como la situación económica se ha puesto tan difícil, entonces también lo que se ha hecho es que comiencen a incrementarse la cantidad de vehículos ilegales en la calle. Apareció también otro tipo de traslado en motovehículo, que está totalmente ilegal, cosas así. ¿Y qué incremento están pidiendo? Nosotros estamos solicitando que la tarifa nocturna que actualmente tenemos de 19 pesos con 1.90 de ficha, la traspasemos, la traslademos a lo que es la tarifa diurna. Ese es lo que estamos solicitando. Y manejar un incremento sobre la nocturna de 23,85 centavos y de ficha 2,38 centavos. Eso es lo que en números claros quedaría la solicitud que nosotros le estamos haciendo fiacentemente y formalmente al Consejo Deliberante.